...de libros de autores nacionales y internacionales que actúan dentro de la biblioteca y programas de prensa un libro grande, por eso también es importante tener puentes con editoriales o con autores que quieran también que sus libros sean parte de este proyecto, que el programa estará al alcance de un público mucho más amplio en favor.